Chicos, rápido, Pusheen se ha subido a un árbol, deja el like ahora mismo para que se baje rápido 5, 4, 3, 2, 1, deja tu like, gracias, Pusheen, ha sido un gatito malo Muy buenas a todos chicos, que tal es ti, si estamos en un nuevo video con Evelyn, Oli Oli Y Evelyn, hoy te traigo de regreso Dusty Trip, así que chicos, si queréis más videos de este estilo con Evelyn No olvidéis dejar vuestro like y suscribiros ahora mismo, tenéis 5 segundos para dejar vuestro like 4, 3, 2, 1, espero que todo el mundo haya dejado el like Evelyn, te traje aquí por una sencilla razón, ¿vale? ¿Cuál? Y es que mira, ha salido el coche más rápido de Dusty Trip, por eso te he pedido Robux Pero esto sale caro 1700 Robux ¿Lo vas a comprar? De hecho, lo estoy comprando ahora mismo, la verdad ¿En serio? Claro, porque he dicho, mira, quiero ver qué tan rápido es el coche de verdad Me lo voy a equipar y quiero ver qué tan, porque se supone que es el coche más rápido de todos con diferencia Así que, Evelyn, estás preparada Vamos en tu coche, ¿verdad? Ajá, obviamente, estás preparada para el viaje más rápido de Dusty Trip Estoy súper lista ¡Pues vamos! ¡Uh! Ok, Evelyn, tengo que decirte una cosa ¿Qué? Hace tiempo que no jugamos y no me acuerdo de la mitad de las cosas ¿En serio? Te lo juro, onda, te juro de verdad Te ayudo, ¿verdad? No, 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 a montar el coche sí me acuerdo Busca suministro, busca ver si hay más gasolina por ahí Ok, busco, busco Ok, el coche lo tenía que montar así Tengo que decirte una cosa Quiero ver si es tan rápido de verdad Ahora en el juego hay logros, hay un montón de cosas ¿En serio? Sí, te juro Mira, yo estoy llevándote gasolina Ajá Ahí está ¿Dónde se pone? ¿Adelante o atrás? La gasolina La gasolina aquí Ah, no, no sé por qué me lo confundí con el aceite Claro Pero sí es gasolina, es gasolina Bueno, realmente se pone atrás Ok Ahí está Con cuidado Se supone que tengo que poner esto así Lo tengo que subir Poner el motor de agua El motor de agua para mí es lo peor que hay Porque para mí lo que más rápido se te rompe Es lo más difícil de poner Y lo que más rápido se te rompe También Onda, menos mal que tú tienes tu coche ahí Y te voy a, creo que te voy a robar el motor de agua Me parece bien Onda, más que nada Es verdad que está el mío Claro, para tener un reemplazo Y acá, hay más, mira, mira, mira lo que tengo Pero ¿cuánta gasolina tenemos? 9 litros, no es tanto, ¿eh? No, tenemos 3 bidones, Evelyn ¿Dónde? Ahí hay un tercero Entonces significa, claro, porque uno es el que estaba en la casa Otro es el que estaba en este coche Aquí hay 9 Y el otro es el que estaba allá Onda, aquí hay 9 litros de gasolina, tía Vamos a tener gasolina para... No te creas, ¿eh? Si hay tanto significa que gasta mucho el coche para mí, ¿eh? Bueno, yo creo que ha sido porque tú has puesto Porque cada vez que hay un supercoche, ¿viste? Te dan gasolina Es decir, tenemos nuestras 2 botellas de gasolina de los supercoches Más la botella normal Son 30 litros, ¿eh? Onda No, 27 27 litros de gas Bueno, igual es bastante Claro, a ver Quiero ver si hay comida o algo por acá que podamos llevarnos Acá tengo una cebolla Aquí está el helipuerto Hay una revista ahí Hay un inodoro Ese inodoro no me convence demasiado Tú come ahora Yo lo que voy a hacer es comer ahora Ok Me parece bien Aquí hay una banana Capaz dejo la banana en el coche ¿Deberíamos comprar el acá? Yo creo que lo tengo, ya te digo, ¿eh? A ver No te preocupes Yo tengo todo Vale ¿Lo tienes todo? Sí, lo tengo todo Ah, bueno, pues perfecto Entonces Ay, me olvidaba de poner esto en el auto ¿Ya nos vamos? Yo creo que sí Porque la verdad es que Vamos, vamos Me quiero ir de paseo en el coche super rápido Tampoco Uy Uy Se puso rojo Naranja ¿What? ¿Pro? Es multicolor Va cambiando A ver ¿Qué? Es arcoiris Se supone Lo supongo Esto es muy raro, ¿eh? No, qué loco Ok ¿Y eso arcoiris cómo lo pusiste? No, no, no lo puse Yo no he tocado nada, te lo juro ¿En serio? Te lo juro Ok, con cuidado Te creo, pero ¿Qué acaba de pasar? No sé No, no está subiendo ¿Cómo no nos estamos pudiendo subir a la carretera con el coche más rápido? A ver, para, para Entra un poco más de tipo de costado, ¿no? Acá, algún Ahí No ¿What? ¿Algún punto tendrá? ¿Pusiste bien? ¿Tiene todas las ruedas? Creo que sí, para Ahora ¿Cómo creo que sí? Claro Ahora me está generando la duda A ver A ver, voy a salir Eh Sí, tiene todo ¿Por qué no? Es muy bajo Claro, es muy bajo Bro Vale Vamos en problemas Vale, espérate, espérate Tendremos que conducir por la carretera A ver, vamos a ver ¿Por al lado? Supongo, no sé No lo sé Pero Arranco Ahí está ¿No arranca? Sí, sí, sí Ah Cuidado, que no me quiero estrellar Vale Dale, vamos Voy a tener que conducir por aquí Para en algún momento Se podrá subir, ¿no? El auto No lo sé Se mueve como raro, ¿no te parece? Ah No, eh Me parece que es muy bajo Ahí está Ahí, ahí Ahí no Ahí se cayó No, no, no Ya está, ya está Listo Dale, lo lograste Vamos Voy a decir No, mira, Evelyn Va a 140 Para esta Está acelerando Ahí no hay piedra Creo que hay una repiedra No, no, no Va demasiado rápido esto Ok Sí Pusillos son 300 metros Vale, con cuidado Voy a intentar subirme Capaz si vas No, tenés que encontrar un lugar Donde esté muy bajita la arena Claro, eso te voy a decir Y quiero ver Quiero acelerar lo máximo posible Ok, va a 100 No, Evelyn Esto va demasiado, ¿eh? Sí, ¿a cuánto va? 200 No El problema es que cuanto más rápido es, más difícil es de controlar Claro, y además no solo eso, sino que cada vez hay más piedras en este lugar Onda, es imposible 220, 230, no, Evelyn Esto, 250 Uy, 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 uy Ya estamos a mil metros Va a 300 kilómetros por hora No, no, no No, no, tengo que frenar No Tengo que frenar, no veo nada No se ve nada, no se ve nada No veo nada No, pero eso es porque hay una tormenta de arena Justo nos dio una tormenta Pero tengo que acelerar, ¿no? ¿O qué tengo que hacer? Este coche se mueve muy rápido Va a 170 kilómetros por hora Incluso cuando estás frenando Estoy frenando Sí, de hecho va a 193 kilómetros Creo que deberí Creo que voy a... Es que mira cómo sube ¿Ves? Lo bueno Sí, lo bueno es que no hay nada en el camino No hay rocas No hay nada de eso O sea que podemos avanzar bastante bien No lo digas ¿Vos decís que va a aparecer una ahora? Voy a 90 Voy a 90 Ahora voy a ir lentito, ¿vale? Porque no me fío ¿Ves cómo había una roca ahí? No, pero estaba fuera de la carretera Con cuidado No estaba en el camino Bueno, más o menos, ¿eh? Vale Lo está haciendo bastante bien a través de la tormenta No entiendo porque esto es multicolor Va a 170 kilómetros por hora el auto, ¿eh? Y más No, sí Mirá lo rápido que sube ahora Ya vamos a 2100 metros ¿Hasta dónde llegaremos? Pará, vas a tener que frenar mucho en el puente, ¿eh? Porque si no nos vamos a volar No, para, está desacelerando Está desacelerando No me digas que nos quedamos sin algo Creo que capaz A ver Encima no frenamos en ningún momento ¿Se te frenó? Lo frené yo Para ver si es algo del motor A ver Se me quedó sin agua Oil No, agua también Eh, a ver acá Y tiene gas ¿Tiene gas? Capaz lo frene yo sin querer Pues capaz lo frene yo A ver, vamos a continuar ¿Estás seguro? Sí, debería haber freno Uy, qué miedo A ver Qué miedo que no arranque No arranca No ¿En serio? ¿Lo rompimos? Para Espera ¿Era con R o con E? ¿Qué? ¡Estoy en el techo! ¡Estoy en el techo! Pero está arrancando Ven, ven ¿Qué ha pasado? Claro, por eso Me habías dejado afuera Y de hecho estaba en el techo Y me estaba llevando Pero tenía miedo No estaba entendiendo Estoy en el techo Y yo, Evelyn ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Es que literalmente estaba en el techo No, no, ya, ya veo Ay, no Ok No te caigas, no te caigas Mira, Evelyn Va a 200 por hora Es un coche re OP 230 Mira, mira, mira Como sube, chaval De verdad Por favor, tened mucho cuidado Cuando lleguemos al río Al río, no Al puente 300 kilómetros por hora 320 No, no Va demasiado rápido Creo que voy a frenar Me da miedo Onda, me da miedo Que vaya tan Demasiado Tan rápido Es como que Sí, la verdad es que sí Porque tenés poco control Onda, como que está muy OP Y eso me parece No, no, no ¿Ves? Creo que hay una piedra ¿Ves? Y ahora tengo que frenar Porque yo no me fío Para poder subir Sí, de darlo vuelta Claro, de subirme a 300 kilómetros por hora Con esto Ok No, pero ya vamos a 3.500 Yo te dije Vamos a llegar Vamos a llegar a los 5.000 Mira el toque Mira, hay un logro Me acaban de dar un logro Pero si yo esto Yo lo había pasado 40 veces Ok ¿En serio? Bueno, capaz ahora hay logros nuevos Claro, es que ahora hay logros Vale No estoy frenando No, no, no Uy, cuidado con la piedra Cuidado con la otra piedra No, no, no te preocupes Ok, no te preocupes No estamos frenando para nada No tendríamos que frenar para algo Sí, vamos a frenar ahora Vamos a frenar ahora ¿Tiene esa casa que está ahí? Sí, porque he pensado Capaz no pasamos el puente ¿Vos crees que no? No sé No, yo creo que sí No lo sé Estamos yendo bastante rápido Pero eventualmente tendría que hacerse de noche ¿Es con E o con R? Que se quitaba la ingeniería Con R O sea, que lo pagás, decís Con E No entiendo entonces de qué me estás hablando No, no, es que no sabía cómo se apagaba Ok, Evelyn Eh, aquí te dejaste la pistola O sea, acá adentro Eh, no, no, no Es que estaba viendo y había un mutante Pero no hay mucho, eh No hay nada No Ah, mira Te cargaste al mutante Sí Pobre Muti Eh, si querés Lo dejo vivir, eh Para que te ataque Hay una estaca Mira esto Ah, para los vampiros Mira, ¿ves? Nos la llevamos Pero, ¿cómo? ¿Qué tienes que hacer así? No lo entiendo Supongo que atacarlo con la estaca Cuando venga Vale, bueno Vos por las dudas Llévatela Claro, es como que Las estacas nunca están de mal Ok ¿De mal o de mal? De, de, de ambas Ok Vale Vamos No sé, ¿le diste? ¿Era la R o la R? No me digas que nos quedamos Ah, no, ahí está Uy Eh, está pasando algo afuera, eh Cambió el cielo No sé si es que está oscureciendo O qué Ahora anda despacito Despacito Sí, sí, sí Frenando Despacito Frenando mucho Estoy, estoy, estoy Estoy yendo a 120 No estoy yendo a tanto, eh Eso es re rápido Para pasar el puente ¿Vos decís? Yo creo que sí, eh Vale Tu puente hay que pasarlo muy despacio Vale, vale, vale Ok Estamos llegando al puente, creo, eh Sí Exacto O al menos antes aquí había un puente Acá necesitas algo de ahí o no? No, no Ok Ok Para, esto es nuevo Espera, para Frená, frena No es un puente, Evelyn Ay, Evelyn Que son bandidos Te dije, frena Que voy, que voy, que voy Espérate, espérate, espérate Que no quiero que me derrumpan el auto Espera, que voy a salir Del auto Voy a poner esto por acá Eso no lo habíamos visto, eh Claro, es un bandido nuevo Eso Sí Ok Agarra la pistola Custodia el puente, ¿no? Sí Eso parece Y como que se ha quedado Y además se ha quedado sin Esto No le estoy dando, ¿no? O sea Ha desaparecido ¿Desapareció? Ajá Ok Momento de cruzar el puente Anda a buscarlo vos Ok Eh, se está haciendo de noche Tenemos que cruzar el puente Vos anda a buscarlo Pará, yo me quedo acá Y te voy guiando ¿Te parece? Pero no te caigas No, no, no Yo voy pasando Ahí Lo puedes pasar sin coche Igual el puente Ah, listo El problema es que no puedes llegar Hasta, no sé Veinte mil metros Sin el coche Ok Vale Quito esto Acá hay gasolina ¿Necesitamos? Eh, no lo sé Bueno, por las dudas Me agarro un tarrito Yo, yo ahora Voy a pasarlo Vení despacito Vale Estoy yendo para allá Lo más despacio que puedo Tengo que pasar Acabas de tener que empezar Pasándolo por la Por la derecha Vale Por acá, ¿no? Sí Bueno Bueno, lo estoy intentando Es que el supercoche Es súper peligroso Ok Despacito Acá por la derecha Vale, pero ahí Pero está Es fácil Acá sí Un poquito más Tírate para la derecha Ahí Y ahí pasas bien Pasó bien ¿Qué pasó? No sé Ahí sí Seguí, seguí, seguí No, no, no va No ¿Cómo que no? Si estás en el pavimento Ni arriba ni abajo No, Evelyn Espérate, espérate ¿Qué? No Espérate, espérate Espérate Tengo que darle más rápido Ok, espera que me muevo Porque si no me vas a llevar con vos Ahí está No ¿En serio? A ver, espérate Se supone como que tengo ¿Estoy bien? Sí Tenés que pasar por ahí Que no, que no Como mucho por acá Por este que tenés Porque Oh, mira Si no pasa por acá Pasa que este es más complicado Porque tenés que meter las ruedas bien A ver Ok ¿Ahí? Sí, sí Vos ahí Evelyn No podés No me digas Odio los autos rápidos No, Evelyn ¿Para atrás no podés ir? Para, Evelyn ¿Qué? ¿Para atrás? A ver Para No No, Dani Para, para, para ¿Puedo subir? Creo que sí Sí, creo que sí Esperá Yo estoy intentando hacer algo Pero no sé si funciona este truco Odio los coches rápidos Porque es re difícil Pasar el puente Claro, Evelyn No me dijiste que se ha Que se ha clavado ahí la rueda Pero es que estoy intentando Ver si puedo arreglarlo Yo voy Voy a ir para arriba Voy a ir para arriba Tú intenta Intenta arreglar Intenta arreglarlo Está bien Tú inténtalo Ok Voy lento Voy lento No, no puedo Me caí ¿Cómo que te caíste? Me caí No puede ser Para, Evelyn Tenemos que ir por aquí Tenemos que ir por aquí Se puede subir, ¿verdad? Creo que sí Sí, se puede subir por aquí Ok Pero nuestro coche se quedó ahí No, 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 no Lo vamos a sacar Sí, ¿estás seguro? Bueno, lo vamos a intentar, ¿vale? Onda, y si no Y si no lo sacamos Pues lo incendiamos Puedes ir Pero, Evelyn, por ahí no se sube No sé por dónde se sube Estoy perdida Por allí Tienes que ir por recto, recto Hasta llegar a un montículo Ok Claro Pero por aquí se subía antes Pues capaz no Evelyn Perdimos Creo Que perdimos Ok, chicos El primer intento falló Pero tengo que deciros una cosa Tengo algunos Robux Y vamos a ver si conseguimos Otro super coche Así que, chicos Dejad vuestro like Y suscribiros Ok, vamos a ver Una Ok, chicos Diez rondas Cuestan 400 Robux Vale Lo voy a intentar Lo voy a intentar Me voy a quedar Con un Robux, chicos Creo que todo el mundo Deje su like Ok Vamos a ver Que me toca Aquí Quiero que me toque Quiero que me toque Un super coche Chicos Me acaban de tocar 150 Me acaban de tocar 150 puntos Creo que eso Nos sirve para mucho Ok, vamos a ver Que más me toca Otro 150 puntos Creo que eso Gente sigue sin servir Para mucho Vamos a ver Chicos Chicos, quiero el OPECHES Quiero el OPECHES Otro 150 puntos Creo que no me Creo que no me Creo que literalmente No me va a tocar nada Chicos, creo que no me va a tocar nada Otro 150 puntos De verdad De verdad Onda De verdad Solo me van a tocar 150 puntos Chicos Me acaba de tocar El coche El coche El coche de llamas Me acaba de tocar El coche de llamas Perfecto Vale, vamos a ver Que más me toca Ok El coche El coche del ejército Bueno No vamos tan mal Vamos a ver Cual es el siguiente Un OPECHES Un OPECHES No chicos Otro flame Tengo que deciros una cosa Creo que con los puntos Puedo comprar Otras cosas Así que creo que me puedo ir Bastante bien Me acaban de tocar Todos Menos el OPECHES Onda Tengo todo Menos el OPECHES No me va a tocar No me va a tocar Ninguna vez Creo que no Chicos Creo que no me va a tocar Ninguna vez Son 10 tiradas Y tengo un 1% De probabilidades Así que Creo Que Creo que no De hecho no Chicos No me ha tocado Tengo 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 varias cosas De estas Porque tengo varias cosas Pero que puedo comprar Con esto Onda Puedo comprar algo Onda Puedo hacer esto Realmente No No es que me den Demasiadas cosas Chicos La verdad Pero bueno La verdad es que tampoco está mal Vale Vamos a ver Que he ganado Vamos a ver los coches Que tengo chicos Porque claro Ahora Bueno realmente Sigo teniendo este Ok Gente Creo que voy a intentar Pasármelo Con un auto Que vaya bien Creo que me lo voy a intentar Pasar con este Que capaz va un pelín Más rápido Pero creo que puede Funcionar Vale chicos Mira Tiene un arma nuclear Por 600 robux Ok Vamos a ver si Nos lo logramos pasar Vale Ya estamos aquí de nuevo Vamos a ver si Logramos pasar esto Ahora tengo este super coche Yo creo que con este super coche Ahora si que voy a poder Hacer otras cosas Ok Voy a agarrar Este auto Lo voy a poner por aquí Voy a poner esto por acá Ok Creo que a los 5000 metros Yo creo que podemos llegar Yo creo que podemos llegar Además lo más rápido posible Perfecto Agarro esta puerta Y la coloco donde va Pues tengo que agarrar el motor Y poner Tengo que poner el motor acá Tengo que poner el motor acá Perfecto Agarro y pongo el motor acá Pongo el agua También por acá Listo Agarro la gasolina Y tengo que llenar esto de gasolina Bueno Realmente el auto Ya se está moviendo No lo estoy entendiendo demasiado bien Porque se está moviendo tanto Pero dentro de lo que cabe Bueno Está avanzando Es muy raro Porque si me voy Y lo dejo un buen rato Creo que Avanzaría solo el auto Porque de hecho Ya está avanzando solo Creo que necesita las otras ruedas Y que por eso está Y que por eso está mal A ver Ah no Creo que es porque Está esto trabado A ver Voy a poner esto acá Perfecto Esto acá ¿Y dónde están las otras ruedas? ¿Se ha comido las otras ruedas? No lo sé Sería muy raro ¿No? Chicos ¿Las otras ruedas ¿Dónde están? Porque deberían estar por acá Mmm Que raro Ok voy a agarrar Voy a agarrar otras Voy a agarrar otras de repuesto Que yo creo que deberían funcionar Pero no están las ruedas originales Lo cual es un poco raro Pero bueno Vamos a ver No chicos Creo que el auto Creo que el auto No va a funcionar ¿Eh? Onda Hay muchas ruedas Pero creo que el auto No va a funcionar No lo sé ahora Ok Vale Aquí tengo muchas ruedas Aquí tengo muchas ruedas Vamos a ver Porque tengo muchas ruedas Pero no sé si ninguna Va a funcionar bien Ok Voy a agarrar esta rueda No, no, no Bueno Esta rueda se ve Que tengo que agarrarla En otra parte Creo que se ha comido Las ruedas Ese auto Onda Como que se ha comido las ruedas Y no puedo usarlo Que raro A ver Como que parece que va medio raro Voy a ver si puedo Ok Lo acabo de subir Ok chicos Creo que acabo Creo que acabo de lograr No chicos El auto va raro El auto va raro Yo no sé si esto Va a funcionar Yo no sé si esto Va a funcionar Ok Sabéis que sí Chicos Me funciona el auto Onda Está un poco raro El coche Porque está un poco raro Pero funcionar Funciona Así que vamos a ver Hasta donde llegamos Creo que tengo poca gasolina Creo que tengo poca gasolina Chicos Así que eso va a ser un problema Pero podemos ir Super super rápido Ok Voy a esquivar esta piedra Lo mejor posible Ahí está Chicos No me tengo que salir De la carretera Y tengo que tener Muchísimo cuidado Porque claro No sé por qué El auto este Me brilla de esta manera Es un poco raro Que brilla así Pero no pasa nada Ok Vamos avanzando Lo más rápido posible Y tengo que deciros una cosa Ya estamos casi En los mil metros Ya estamos casi En los mil metros Y sin frenar Ni un solo segundo Lo cual La verdad es que Está bastante bien Ok Vale Seguimos avanzando Ay no 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 Cuidado 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 No te estrelles No te estrelles ahora Ok Seguimos avanzando Tengo que decir una cosa En los mil metros Lo he logrado bastante rápido Ok Creo que voy a necesitar Parar aquí Por si Hay algo Que necesite Agarrar Vale Voy a frenar aquí Creo que voy a apagar el motor Creo que el motor Está apagado No lo sé Porque no lo sé Ahí está Chicos Vamos Uy Hay zombies Hay zombies Paren Tengo algo en la mochila Decidme que tengo algo en la mochila Por favor Ok Tengo este arma Tiene balas Chicos No sé si esto tiene balas Si si tiene balas Ok Vale Pero Tengo que Primero abrir Y luego Disparar ¿Verdad? A ver Ok Vale Me acabo de cargar a un mutante A otro mutante Adiós mutancito Y a este también Vale Para afuera tú Ok Vale Esto tiene aceite No tiene nada No tiene nada especial esto No tiene nada especial Más que los mutantes No tiene nada especial Creo que me voy a guardar esto aquí Y voy a agarrar la mochila Chicos Estoy en problema Estoy en problema Por si el auto Me va medio raro Vale Onda Aparte de que es multicolor Va medio raro Esto puede ser un problema Esto puede ser un problema Pero bueno chicos Voy a llegar hasta donde voy a llegar Yo me tengo fe Yo me tengo fe Para poder llegar lo más lejos posible Ok Me toco de nuevo Una 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 nube de arena De estas Gente Me da igual Me da igual Lo voy a pasar a máxima velocidad Porque a máxima velocidad Se supone Que no me Se supone Que cuando hay una tormenta de arena No me debería encontrar ninguna Bueno si Pues me lo he encontrado Y voy a decir Ninguna piedra en el camino Pero si Sabéis que si Hay piedras igual Ok Vale me da igual Me da igual Porque puedo hacerlo Puedo hacerlo bien Con cuidado Vale Vamos bien chicos Vamos muy bien Con cuidado Con cuidado Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Gente Chicos Lo he dicho No olvidéis dejar vuestro like Todo el mundo Y suscribiros Si habéis llegado hasta esta parte Vale Con cuidado Con cuidado Dani Vas bien La verdad es que creo que voy bastante bien Llevo casi 2000 metros Vale Y bueno Realmente no estoy viendo No estoy viendo prácticamente nada En estos 2000 metros Pero voy bastante bien Ok Me acaban de chocar todo Onda Chicos no puede ser Está perdiendo velocidad esto No 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 pierda velocidad No pierda velocidad Me voy a volver Voy a volver Porque está perdiendo velocidad Lo que significa Que me estoy quedando sin gasolina O algo de eso Porque si no No estaría perdiendo velocidad Ok Vale voy a ver Si me estoy quedando sin gasolina Porque si como me estoy quedando sin gasolina Estoy al horno Ok ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Vale Aceite bien Agua bien No tengo gasolina Chicos Estoy en un problema No tengo gasolina No tengo gasolina No pasa nada Vale Tengo este arma Y tengo que vencer a este mutante Perfecto Me quedan tres disparos Ahí no Ahí no Falle R R R R R R R No puede ser Vale Aquí tengo Aquí tengo Aquí tengo Ahí no Lo sigo errando ¿Por qué no? No le afecta No le afecta A ver No le afecta los disparos Chicos No le está afectando los disparos al mutante Estoy en problemas Estoy en problemas Estoy en problemas Ok He tenido que dejar Lo que vienen siendo mis armas por ahí Encima no le afecta No entiendo por qué no le afecta a los disparos El mutante me está esperando en mi auto Ok Eso va a ser un problema Aquí hay otro mutante Y encima Chicos Hay gasolina No chicos 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 Me está golpeando Me he bugueado Me he bugueado Paren chicos No 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 Me está bugueando Chicos 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 No puede ser No puede ser Me está golpeando Me bugueé Me voy a morir Me voy a morir No 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 te mueras No te mueras Perfecto Vale esto es gasolina Dime que esto es gasolina Es gas Es gas Chicos Tenemos gasolina Tenemos gasolina Ok no te mueras Dani No, 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 me van a matar, me van a matar, es imposible Es imposible no morirse Chicos, ¿y la gasolina dónde está? Chicos, se perdió la gasolina No te la puedo creer Chicos, se me perdió la gasolina ¿Le ha atropellado el coche la gasolina? Chicos, la gasolina No puede ser, no puede ser No la puedo sacar de ahí, no la puedo sacar de ahí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No chicos, me va a matar ¡No!